Música Muy enredado, muy complicado Un equipo de Carmelita muy bien plantado Dentro del terreno de juegos Sin darnos muchos espacios En el primer tiempo y por ahí La verdad que nos complicaron muchísimo Este es un equipo que nos juega bien Acá nosotros realmente Que Carmelita se plantó bien Hice un gran partido Pero bueno, nosotros seguimos presionando Tratamos de empezar a jugar un poco más fútbol De dejar de tirar tanto balón largo Y creo que por ahí El equipo pudo romper el cerrojo Que tenía Carmelita Tuvimos algunas opciones antes Pero bueno, indudablemente Diego Sequeira Es un gran arquero Por ahí tuvo un par de salvadas importantísimas Pero creo que finalmente el equipo Siguió luchando y luchando Insistiendo y al final pues llegaron las anotaciones Y nos da la tranquilidad de obtener una victoria más aquí en casa Y eso para nosotros es bueno Sí, sí, siempre he sabido Que cuando se gana es más fácil corregir Y nos ayuda también no solamente En el aspecto de la corrección Sino también en la ubicación En la tabla donde estamos Y bueno, el equipo empieza poco a poco A sumar De repente tantos juegos afuera Tantos juegos en la cancha sintética También hay un comportamiento diferente De algunos de nuestros jugadores Porque en estos tiempos Pues la cancha nuestra se pone bastante pesadita Para los dos equipos indudablemente Pero creo que los cambios fueron Bastante importantes Como tienen que ser siempre Y yo creo que por ahí vino Parte de la victoria Aparte que Ellos le dieron la calma necesaria También para poder Finalizar bien las jugadas Con, como decimos Jugando un poquito más Inteligentemente No tan emotivos No con tanto balonazo largo Como estuvimos intentando En el primer tiempo Y algún lapso del segundo Pero cuando pusimos la bola al piso Yo creo que nos vimos bastante bien Aprovechamos los espacios Los rompimientos con Aarón Con Dean Young El escano que hoy estuvo Insistente ¿Verdad? Lástima que no pudo conseguir Pues una anotación O dos como le quedaron Pero Lo bueno es el volumen de juego Que el equipo sigue generando Partido a partido Yo creo que lo que nos ha hecho falta A lo largo de todos estos juegos Es decir Un poquito más de puntería Y algo digno de rescatar Por lo menos Fue que hoy no nos anotaron Y eso es muy bueno Difícil Partido complicado Un equipo que Que está haciendo bien las cosas Ahí en su cancha Tiene jugadores importantes Así que Visualiza un partido Bastante cerrado Complicado Ahí en Cartago Ahora nos queda recuperarnos Y preparar Bien el equipo Para ir a tratar De puntuar allá En Cartago Este Es un excelente jugador Es un jovencito Que aquí también De la zona Y Poco a poco Va a ir agarrando confianza Va a ir agarrando Su juego Yo le pedí Algunas cosas Que hoy no No me las pudo Demostrar Pero siento que Poco a poco Este equipo Va teniendo Esas alternativas Dependiendo del partido Ha jugado Carlos Carlos Ruiz Hoy le tocó Al Anjo Y estamos Con eso Tratando De poner Los jugadores Que ocupamos En su momento Para poder Darle al equipo Lo que está precisando Y lo que está buscando Yo creo que en buena medida Cumplió Cumplió bastante bien No desentenó El muchacho Como te digo Es el segundo partido Que él juega Y yo creo que lo hizo Bastante bien Al igual que Los demás jugadores No, no Obviamente pues Full confianza en todos Full confianza en todos Y siento que poco a poco Pues vamos a tratar De ir Dándole oportunidad A los jóvenes En la medida En que ellos Se vayan haciendo el campo Yo siempre he dicho Que uno Les puede dar la posibilidad Pero Cuando entran a la cancha Los jugadores jóvenes Tienen que Marcar esa diferencia Tienen que Hacer valer Ese momento Decir estoy apto Estoy preparado Para jugar En la primera división Y yo creo que poco a poco Pues vamos Soltando algunos jugadores Y Más adelante Podríamos Tener jugadores Ya no tan Debutantes Al inicio Pero sí que nos puedan dar Un poco más De lo que esperamos Pero sí La filosofía De mi vida es esa Tratar de siempre De ir Dándole chance A los jóvenes Y siempre que se pueda Lo vamos a hacer